El gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto inició la difusión de dos promocionales. Nos mueve el amor por México, nos mueve las ganas, el orgullo. En el primero un hombre realiza el deporte conocido como parkour y cruza edificios emblemáticos de México como el Palacio de Bellas Artes y el de los Azulejos. Que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Sí se puede o no se puede. En México hay pobres. En el segundo el gobierno federal realiza un comparativo entre los malos resultados del país que nos llevan a pensar que no se puede, frente a los que necesariamente deben provocar que concluyamos sí se puede. Y ponen como ejemplo el fútbol. Casi siempre perdemos en penales, entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos, entonces sí se puede. Fuimos capaces de construir una de las ciudades más grandes del mundo sobre el agua, la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen, petróleo, plata, bellezas naturales. Entonces sí se puede. Ambos promocionales duran más de un minuto. En los próximos días se difundirán versiones condensadas de ambos mensajes. Entonces sí se puede. El Universal Televisión. Tenemos una firme convicción. Sí se puede.